La respuesta es que muchas veces confundimos disciplina con sufrimiento. La disciplina nos libera del sufrimiento. Una persona disciplinada tiene que estar sufriendo todo el tiempo para decidir qué hacer. La disciplina muchas veces es vista como un sufrimiento porque creemos que el camino para conseguir un gran objetivo es siempre muy difícil. ¿Te imaginas no poder comer dulces ni pizza para conseguir tu objetivo de adelgazar? Parece un sufrimiento tener que mantener esa disciplina, pero no es un sufrimiento aún mayor tener que decidir cada comida que vas a poner en tu plato. Así vas a poder decirte que no a ti mismo. No es un sufrimiento aún mayor ver cómo tu cuerpo coge la forma que no quieres tener. No es peor perder tu salud. En vez de ver a la disciplina como un sufrimiento, puedes pensar a la disciplina como a la verdadera libertad. Volvamos al ejemplo de antes. Digamos que has tomado la decisión de adelgazar. Te has propuesto esa meta en tu plan de vida y has seguido el plan con disciplina. Puede que hayas tenido algún desliz, pero no has tenido que decidir si ibas a seguir este plan cada vez que ibas a comer. En este ejemplo, la disciplina es una libertad. Te libras de tener que tomar decisiones repetidas sufriendo por saber si vas a ser capaz de decirte no a ti mismo cada momento. La disciplina puede parecer difícil al principio, cuando tu zona de confort todavía se está expandiendo para alcanzar tu nuevo modelo de comportamiento. Pero después, la disciplina se convierte en libertad para que experimentes en la práctica resultados que antes eran únicamente sueños. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!